En momentos en que la invasión de los SUV ya comienza a ser casi que abrumadora pasearse en un vagón, vagoneta, station wagon o piscicorre como quiera que se le diga en tu país ya comienza a verse casi que hasta original sobre todo si lo haces en este magnífico Volvo V60 Cross Country El Volvo V60 Cross Country es una variante más dispuesta para el todoterreno y la nieve del V60 y ha sido completamente rediseñado para el 2020 ganando algo más en tamaño El modelo híbrido enchufable de alto rendimiento Polestar Engineered se ha agregado a la línea V60 para el 2020 Los Volvos y especialmente el modelo 200 que se comercializó desde la década del 70 hasta principios o mediados de los 90 eran calificados como verdaderos ladrillos o cajas de zapatos con gomas por su fisonomía completamente cuadrada sin embargo Volvo ha evolucionado y ha cambiado mucho y como muestra un botón este Volvo V60 realmente se ve magnífico El V60 Cross Country luce un aspecto nítido y sofisticado y Volvo trata de diferenciarlo no solo con más altura del suelo y una posición de manejo más elevada también adiciona buena cantidad de molduras de color o carbón que insinúan sus capacidades para cuando la carretera termina ¡Tarán! No se asusten, no le pude quitar los tornillos a la placa así que puse la nuestra debajo para que vean que sí, estamos filmando el auto y mi oreja Las moderadas señales de estilo Volvo le asientan al V60 Cross Country como un traje a la medida Este Station Wagon es atractivo desde cualquier ángulo que lo mires Las actualizaciones del 2020 incluyen varios colores atractivos de pintura metálica y un juego más grande de rines de aluminio de 19 pulgadas El interior del V60 Cross Country es parecido al de los otros productos de Volvo destacándose por su diseño limpio enraizado en el minimalismo escandinavo con atrayente vestido de materiales de primera calidad Los asientos de Volvo gozan de una excelente reputación en la industria y no es gratuita Pasar tiempo en ellos es agradable y encontrar una posición de manejo adecuada y cómoda no es nada difícil pues tiene muchos ajustes y realmente la posición de manejo es alta, es agradable y no es difícil encontrar una posición de manejo adecuada para viajes largos en estos excelentes asientos Otra cosa es el espacio, el Volvo del 2020, el V60 es un poquito más grande que la versión anterior y si comparas incluso las especificaciones de este con el V90 que cuesta mucho más vas a ver que la diferencia realmente es mínima El nivel de acabado y los materiales hacen que el interior de este Volvo se pueda equiparar o incluso superar algunos de sus más lujosos competidores Hay un pequeñísimo detalle en este auto que puede parecer una tontería pero son esos pequeñitos detalles unos y otros que vas juntando y es lo que hace que cuando una persona tiene un auto y lo quiere después no quiere deshacerse de él Por ejemplo, la forma en que estos cristales suben y bajan de las ventanillas es realmente increíble Se sienten sólidos, hacía tiempo que no probaba, les digo, parece una tontería pero hacía tiempo que no probaba un auto donde las ventanillas subieran y bajaran con tanta armonía y con tanta sensación de fortaleza El espacio del asiento trasero es adecuado, sin embargo, el túnel central es alto lo que provoca incomodidad en caso de llevar tres pasajeros La bien ganada reputación de seguridad de Volvo se mantiene intacta para el 2020 en el V60 El frenado previo a la colisión con detección de peatones, la asistencia para mantenerse en el carril, monitoreo de puntos ciegos, los sensores de estacionamiento y una cámara de entre 160 grados son estándar Volvo ofrece el sistema de Pilot Assist o asistencia a la conducción que si bien no es completamente autónomo, trabaja bastante bien, lo he probado en estos días en este momento lo acabo de conectar y sobre todo no está diseñado para carreteras como esta quizás un poco estrecha, sí más bien para la autopista pero como ven mantiene el auto completamente en línea y esta tecnología permite que el auto haga estas maniobras de tomar curvas prácticamente solo ahora voy a baja velocidad, pero es preferible utilizarlo en autopistas, en lugares donde uno pueda descansar un poco pero logra mantener bastante centrado el auto en el carril El sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil similar a una tableta con Apple CarPlay y Android Auto es estándar e internet de inalámbrico de 4G está disponible Volvo ha hecho un bello trabajo en la integración de esta pantalla, el sistema de información y entretenimiento a todo el cuerpo del dashboard o de la pizarra algunos fabricantes han optado por este tipo de tabletas que sobresalen y a mi modo algunos de ellos hasta de forma algo grosera por decirlo así no sé si han visto la del nuevo Explorer, pero bueno es un SUV grande en este caso la integración es magnífica sin embargo el diseño de este sistema de información y entretenimiento y de todo el trabajo o de la mayoría del trabajo de clima tiene que ser regulado a través de la pantalla táctil que tienes que estar tocando constantemente para hacer los cambios uno se va adaptando poco a poco, pero definitivamente sí requiere de un poco de desatención a lo que está sucediendo en la carretera para hacer algunos cambios aquí y a pesar de que están usando un procesador más rápido se ve con más rapidez todavía los menús hay que navegar por algunas páginas para encontrar cosas y los menús son demasiado pequeños podían haber aprovechado espacio que tienen aquí de sobra para hacer menús hablando de Ford más grandes como los del SYNC de Ford que utiliza que son realmente muy bien diseñados en este caso pues son pequeños son hasta difíciles de leer para las personas que ya no están muy bien de la vista como yo cosas que tiene que mejorar Volvo definitivamente pero en sentido general su sistema funciona de una forma adecuada la diferencia entre este V60 Cross Country y el regular comienza en la suspensión este auto es unas 2.5 pulgadas más alto que el Volvo regular V60 lo que hace un total de unas 8.13 pulgadas altura del suelo esto es suficiente como para poder hacerse alguna que otra escapadilla fuera de la carretera el motor es un 2 litros de 4 cilindros que por cierto es el único disponible para este tipo de Volvo Cross Country hay otras variedades de gamas en los V60 que tienen otros tipos de motor pero aquí hay que conformarse con este solo pero sus 250 caballos y las 258 libras pies de torque hacen un trabajo realmente estupendo no he sentido nunca este auto con falta de poder si la transmisión a pesar de que funciona perfectamente la transmisión cuando para reducir cuando necesitas un poco más de fuerza los cambios no son tan rápidos como yo quisiera pero bueno no es un problema de mi gusto sino el de los ingenieros de Volvo el auto realmente es muy silencioso es agradable de manejar me llama la atención que para hacer un vagón un station wagon que es un carro alto y la sensación de manejo realmente es bastante agradable en la ciudad y aquí en carreteras pues es una delicia manejar este Volvo silencioso sobre todo la suspensión en el cross country también la han alivianado un poco es más suave amortigua mejor los golpes y esto es para prepararla para el off the road precisamente y tiene un modo de manejo tiene varios modos de manejo está el eco el normal el dinámico pero está también el off the road o fuera del terreno y este tiene como particularidad control de descenso asistido cosa que no tiene ningún otro de los volvos en la gama de los V60 para una pequeña escapadilla fuera de la carretera como estoy haciendo en este instante es perfecto lo tengo puesto en modo de off road y realmente estuve probando el hill descense el descenso no lo voy a hacer porque ya salí de ese lugar pero realmente para este tipo de situaciones perfecto una escapadilla fuera de la carretera está muy bien 22 millas por galón en la ciudad y 31 en la autopista para un promedio de 26.5 millas por galón o 8.88 litros cada 100 kilómetros son números de consumo similares a los de sus competidores no tenemos mucha información de confiabilidad al modelo del año pasado Consumer Report lo castiga fuerte en sentido general Volvo no es la más confiable de las marcas pero tampoco es la peor el 2020 Volvo V60 viene con 5 acabados el base Momentum R Design Inscription Cross Country como el de nuestra prueba y el Polestar Engineered que es otro ajuste completamente nuevo y tiene un tren motriz híbrido enchufable el más barato de los V60 comienza en los 39.650 dólares mientras que el Cross Country trae precio inicial de 45.100 no tiene mucha competencia este Volvo y menos en Estados Unidos donde las vagonetas o wagons o Station Wagons no son tan populares como en Europa el BMW 3 Series Wagon el A4 All Road 4 de Audi y el Buick Regal Tour X le hacen compañía con un hermoso interior hecho con materiales de primera calidad que pueden competir con otras marcas de lujo atractivo diseño exterior y la reputación de seguridad de Volvo este es un vehículo atractivo para las familias sobre todo las que gusten de excursiones fuera de la ciudad esta fue nuestra reseña del Volvo V60 Cross Country del 2020 ustedes suscríbanse al canal si no lo han hecho comenten y recuerden que los esperamos el próximo lunes en otra reseña aquí en Automotriz TV ¡Suscríbete al canal!